DROIDES Droides buitre Radis tiene más droides separatistas de los que creíamos Parece que aún no nos han visto ¿Puedes aterrizar? No lo sé Lo difícil será despegar de nuevo Y no quiero quedarme atrapado en este planeta del demonio Siempre puedes montar otra cantina aquí Una franquicia Deja las blomitas para otro momento, mochilita Puedo camuflar la mantis Que yo sepa, la mantis no tiene ningún dispositivo de camufla ¿Qué está haciendo? Ya empezamos Tenemos a los buitres justo delante Confía en ella Vale, eso ha sido brutal Te bajamos Buena suerte con Ravis Suerte Eh, chaval Vuelve rápido Mochilas, a las armas Recibido Y quizá necesite un poco de tu sangre Por si me canso Oh, oh... Huh Por si me canso ¿Cuál es un peri어식ador? Por si me canso